Había dejado estacionado su vehículo y allí fue objeto de la sotracción de un estéreo donde esta persona que sotrajo el estéreo, personal policial, logra detenerlo sobre Plaza Pagano. También un sujeto de 23 años, también conocido en el ambiente delictivo, ya cuenta con importantes antecedentes, es detenido, se recupera este elemento. Y bueno, acá pasó un caso muy particular con este sujeto que estando alojado ya en el calabozo, cerca de las 8 de la mañana requiere la medicación que él consumía. Allí se acerca al oficial de servicio de la dependencia y observa a este sujeto que tenía colocadas zapatillas que habían sido denunciadas el día anterior por un efectivo de gendarmería. Y bueno, al corroborarse las características de las mismas, se observa que esta zapatilla era producto de un ilícito. Lo que atiene a este sujeto es arrojar estas zapatillas sobre la letrina que posee el calabozo. Bueno, así más tarde el personal policial recupera este elemento en presencia de testigos, se largan las actuaciones pertinentes. Y más tarde esta persona reconoce el ilícito y también hace entrega de manera voluntaria otro par de zapatillas que había sustraído y un equipo de comunicación de alta gama que pertenecerían al mismo robo producido al efectivo de gendarmería. ¿Dónde tenía todos estos objetos? Un par de zapatillas la teníamos colocada y los otros objetos estaban en su domicilio. Bueno, le requirió a su pareja que acercara estos elementos y de esta manera, bueno, también se procede a esclarecer el ilícito que había sido denunciado en el transcurso de la tarde. ¿Esta persona es mayor de edad? Esta persona, como hice referencia, tiene 23 años y ya cuenta con un importante antecedente. ¿Y qué pasa? Que va a Vareloche y vuelve al mismo tiempo que vuelve a los efectivos que lo llevan. ¿Algo está fallando, comisario, y una puerta que se abre muy rápido? Bueno, esto es una cuestión que... ¿Qué juez fue? ¿Qué juzgado es? Esta situación no es de competencia nuestra, como varias veces lo he aclarado. La policía cumple con su misión de manera efectiva y, bueno, ya la otra parte es competencia de la justicia. Continuando con los hechos delictivos, ya también en la madrugada del día sábado, también una persona con domicilio...